Música Desde Playa Hermosa, en este taller de pádel, estamos con Jarita Gómez, que ha venido desde Lima, Ciudad Capital, para un poco estar en estos eventos del verano. ¿Cuál es la opinión que te da toda esta cantidad de gente ávida de aprender este nuevo deporte? Muy contento, satisfactorio de estar acá, invitado por Marcobre y por la municipalidad. La acogida ha sido muy buena, estamos muy contentos, como podrán ver los niños, las niñas y los jóvenes y los adultos, han disfrutado de nuestra experiencia y lo que les hemos transmitido en la enseñanza del estándar pádel, un deporte nuevo, un deporte completo, que disfruta la naturaleza dentro del mar, que de verdad fortalece tu vitalidad. Y bueno, estoy muy contento, muy feliz de estar acá y de brindarles toda mi experiencia y mi sabiduría en el estándar pádel. Sí, no, definitivamente la trayectoria tuya y de tu familia, bueno, para quienes de repente no saben, Jarita Gómez, hermano de Annalí Gómez, una recordada, reconocida, campeona mundial de surf. Preguntarte por nuestras playas, ¿se adaptan para este tipo de deporte? De verdad que yo me he quedado sorprendido, primera vez que he conocido las playas de Marcona y me he quedado asombrado de la calidad de playas, la cantidad de playas que hay y la fauna que tienen, la naturaleza que... Es la primera vez que venís. Es la primera vez que vengo y me he quedado de verdad asombrado. Voy a pasarle la voz por las redes sociales a todos mis compañeros. Desde ya invito a toda la gente a que venga a conocer Marcona, que de verdad que tiene como 13 playas, si no me equivoco. Kilómetros de playas. Kilómetros de playas. Pero esta básicamente para el pádel, Playa Hermosa, se presta. Excelente, ideal. Mire el visual que hay. Sí. Una vista espectacular. Vas a pasar la voz a tu hermana también para que se venga a pasear y de repente otras playas como para surfear. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Definitivamente, no solo a mi hermana, a todo el team peruano que representa al país. Obviamente, tengo entendido que hay un campeonato de boi de borros, están viniendo los mejores deportistas también. Entonces, nosotros somos una selección, somos un equipo y todo el equipo es todo el Perú. Entonces, es fundamental que estos deportes acuáticos que le está dando mucha alegría al país, se esté expandiendo en todo el litoral peruano, ¿no? Y creo que Marcona ya es hora de que tengan sus representantes, ¿no? Que tengan sus embajadores y creo que a través del deporte se puede conseguir, porque cuánto talento hay acá, ya se ve rápidamente cómo los niños se han adaptado y han aprendido este deporte, que en sí este deporte es carísimo, ¿no? Es un deporte de tener fondos, pero gracias a la inclusión social que hoy en día vivimos, el deporte es para todos, ¿no? Y eso hay que aprovechar y valorar bastante por parte de Marcobre y la municipalidad que les está traiendo lo mejor para ustedes. Finalmente, Jarita, a ver, tienes en estos momentos lo que para muchos podría decirse un remo. ¿Cómo lo llaman ustedes? ¿En qué consiste el pádel? Si nos lo podrían describir de repente, indicándonos, por ejemplo, ese niño que está en la tabla de María. ¿Qué es lo que está sucediendo con él? Mira, el estándar pádel es igual que una tabla de cerco, solo que en versión grande, todo es más grande, ¿no? Entonces, para que tenga flotación, porque estás parado sobre encima de la tabla, el material de la tabla tiene que ser grueso, ¿no? Ahora, el remo, este es el remo, ¿no? Esta es la pala con la que nosotros remamos flexionado. De esta manera, ¿no? Cambiamos y removimos de esta manera y avanzamos, pues, conforme tu fuerza te lo permita, ¿no? Lo importante de esto es que es un deporte completo, tiene muy buenos beneficios para la salud. Brazos, piernas, inteligencia. O sea, todo, 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 absolutamente todo. Es como natación, como el básquet, ¿no? Y, de verdad, la diferencia es que nosotros estamos dentro del océano respirando un aire diferente, un aire puro, y miras a tu alrededor y... Y aquí no hay contaminación. Y acá no la sentimos, al menos, no veo. Creo que lo ideal a través del deporte es también proteger nuestro medio ambiente, de no cuidarla y que no vengan a malhorarla, pues, ¿no? Porque es lo que Dios nos ha dado y creo que ese ya es parte de las municipalidades y las autoridades correspondientes a cuidar nuestro medio ambiente, ¿no? Esperamos volverte a ver algún día aquí en el puerto San Juan de Marcona, allá con tu team, con tus amistades, para que puedan disfrutar de nuestras playas y, obviamente, pues, seguir dando las enseñanzas que bien nos caen a todos nosotros. Sí, Dios quiera que la municipalidad quiera promover ese deporte más, ¿no? Y yo feliz de venir a trabajar acá para ustedes, ¿no? Encantadísimo. Ok, muchísimas gracias. Vamos a continuar nosotros haciendo la cobertura aquí en Playa Hermosa con El Padre, señores. Gracias. 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 Amigos de su programa en Primera a través de Cadena Sur, estamos con Jaime Rojas, uno de los propulsores del deporte del pádel que ha llegado aquí a Marcona a realizar estos talleres gracias a Marcobre y, naturalmente, nos va a dar sus impresiones sobre qué le han parecido las playas, qué le han parecido a los participantes y todas las posibilidades de poder retornar aquí a nuestra localidad. Bienvenido a Marcona. Muchas gracias por la invitación. Realmente estamos contentos. Yo que vengo del norte, estamos viendo algo espectacular. Realmente es un paraíso escondido. La geografía se predispone bastante para la práctica de deportes náuticos, no solo del Standard Padre, sino como el Amore, sino deportes de viento como el Wind Selfie, el Kite. El día sábado estamos haciendo una exhibición de Kite. Pero la geografía puede ser envidiable porque tienes estas formas pétreas, tienes este tipo de playa con arena. Realmente es un lugar que, de todas maneras, pensamos volver, pensamos tener una fecha del circuito de Reyes acá. Estamos tratando de presentarle una opción interesante a Marcona y a través de Marcobre de crear un equipo de Standard Paddle, comenzar a crear un centro de alto rendimiento. Son ideas que lo que tratan es de comenzar a jugar con el mar. Es una cancha natural, es lo que más tenemos. Y ahorita se están dando cuenta, ¿no?, que todas las edades de chicos que hasta no saben nadar se están involucrando con el mar. Y le damos la oportunidad a todos a involucrarnos con algo que nos dé el sustento de cada día, que es el pescado, que es en general la temperatura. Tenemos que comenzar a meternos al mar y creo que es una super opción para compartir, estar en familia con la gente de Marcona. La verdad, estamos muy, muy contentos, impresionados realmente del trato, de la hospitalidad, de la gastronomía y, bueno, las playas, que es lo que adoramos, ¿no? Claro, has dicho una frase mágica que siempre la solemos escuchar, que es el paraíso escondido. Es la primera vez que vienes a Marcona. ¿Esta playa básicamente es propicia para el Paddle? Mira, gracias a Dios, la minería, yo soy de profesión mecánico, vivo en Cajamarca a raíz de la minería. Tengo un hotel en Pacasmayo a raíz de la minería, pero comencé a involucrarme en temas turísticos y de deportes de viento y deportes náuticos. Y la minería fue la que me trajo acá, reparaba unos cargadores frontales y siempre decía, este lugar era, y quería volver, quería volver. Estuve hace un mes por acá, hicimos una primera, no exhibición, pero venimos a probar los vientos, pudimos navegar, lamentablemente derivamos un poco, pero ahí nos dimos cuenta de lo amables que son los pescadores, nos salvaron, unos pescadores muy amables nos salvaron, pero pudimos navegar. Mañana, hoy día está llegando el grupo de kitesurfistas, espero que mañana tengamos el viento adecuado para poder brindarles el show. ¿Cómo te debería? Ese es un show más espectacular, les digo, el stand-up paddle, al contrario, es un deporte muy dócil, muy amigable con el medio ambiente, es relativamente fácil. El otro es de más maniobras. El otro es un deporte que trabaja, ya trabaja con el viento, y ya trabaja con una cometa que te puede elevar por el viento y te deslizas sobre el mar con la fuerza del viento, y vienen dos, tres muchachos más jóvenes, que son muy hábiles en haciendo piruetas, entonces van a ver mañana ese viento, van a ver volar acá a unos chinchanos. A unos chinchanos. Bueno, son mis paisanos, así que voy a tener que venir, que era como no, o sea, salir hoy día temprano de la actividad. En todo caso, el llamado para la juventud y para toda la gente para que siga practicando este deporte y de repente esa proyección tan importante que has manifestado, de poder tener acá un team, un equipo, para que posteriormente pueda representarnos. Bueno, el llamado a las instituciones públicas y privadas y que se den cuenta que yo soy testigo que el turismo es una mina inagotable, todo lo demás se agota, pero el turismo, y como es el Perú, el turismo es una mina inagotable, yo soy testigo de eso, de minero volví, ahora soy hotelero y me dedico a hacer eventos. Y ojalá que como hizo Punta Hermosa, Punta Negra, lo estamos haciendo en Pacasmayo y otras municipalidades del Perú, a través de ellos se puede enfocar y dirigir una escuela municipal en la cual pueda tener llegada diferentes tipos de jóvenes, niños y creo que con el apoyo de la empresa privada se puede crear un muy buen equipo, sostenibilidad en turismo y deporte, creo que es el deporte, pienso yo que es la herramienta adecuada para tener un turismo sostenible, porque te lo digo, el único turista que vuelve es el deportista, que dijo, ah, que lindo como yo, el otro turista es el que viene, conoce, se toma su foto y se va, pero el que practica deporte y tiene estas canchas, de todas maneras vuelve. Realmente agradezco la oportunidad y pienso que hay un gran futuro aquí en Marcona, realmente estamos muy contentos. Ok, muchísimas gracias, Jaime Rojas estuvo declarando para Cadena Sur. Una de las participantes aquí en el deporte del pádel en Playa Hermosa ya está declarando para Cadena Sur. ¿Qué te pareció este taller? Muy bonito, en realidad es bien chévere, es bien sorprendente porque cuando estás en el agua ahí puedes remar y es una bonita experiencia. ¿Cuántas veces te has caído? Dos, pero me pude levantar. ¿El esfuerzo, bastante o algo que se puede soportar? No, sí, sí se puede soportar. Cualquiera lo puede intentar, claro. ¿Tú, por ejemplo, con cuántos años de edad, qué edad tienes? 14. 14, y es la primera vez que haces el deporte. Sí. ¿Sí? ¿Sabes nadar? Sí. ¿Qué le dirías al resto de los chicos que vengan de repente a practicar? Que vengan, pues, ¿no? Porque es una bonita experiencia y que es bonito. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!